¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre, con toda la información, todo lo que ocurrió el fin de semana, que por suerte tuvimos una agenda muy muy cargada con todas las disciplinas del club. No queremos perder mucho más tiempo porque tenemos, en primer lugar, el patín. El patín que tuvo su actividad, su cierre de año, en la FISA. Con Ramón Electricidad nos vamos a presentar la nota con la profe, con Lorena Carinelli. En materiales eléctricos e iluminación, Ramón es la mejor elección. Precios imbatibles, lámparas LED, cables, caños, disyuntores, Ramón. Todo en electricidad, caseros 1741. Lo prometido, porque bueno, obviamente teníamos que tener a Lorena que... Me imagino que debe haber sido... Lore, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Gracias a ustedes por invitarnos. No, al contrario. Creo que ha sido, me parece, una jornada de agotamiento, pero donde, bueno, me parece que también la tranquilidad de que las cosas salieron bien, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fue una última mitad del año muy intensa, porque bueno, con todo este tema de la pandemia, que el año pasado fue muy tranqui. Este principio de año parecía que iba a arrancar, después se frenó otra vez y después de agosto ahora fue terrible, porque bueno, lo que es la Confederación Argentina de Patín metió todo el cronograma de un año en los últimos meses del año. ¿Todo junto? Sí, es más, tuvimos dos patinadoras que viajaron a un nacional el 11 de diciembre, una semana antes de nuestro show, que fueron con Estefi, con la otra profe que trabaja conmigo. Y bueno, mientras nosotros seguíamos preparando el cierre de año, que también fue bastante apurado todo hecho, porque nosotros hasta septiembre no se podían hacer eventos grandes. Y cuando se levantó todo por octubre, ahí tuvimos que empezar a diseñar todo lo que son trajes, las ideas, todo, que bueno, fue como con mucho, con quinta fondo, repetimos, porque normalmente nosotros en un año común, en octubre ya tenemos las telas compradas, la modista tomó las medidas, ya todo. Y ahora teníamos que empezar a dividir los grupos y pensar qué hacer. Así que bueno, pero salió por suerte todo muy bien, mejor de lo esperado, con mucha afluencia de gente. Estuvimos hasta último momento con el corazón en la boca por el tema de la tormenta. Fue complicado. Porque aparte, bueno, por primera vez lo hacíamos en la FISA, que es un lugar después de cuarenta y pico de años, que siempre el show de fin de año de la Escuela de Patins se hace en el Coloso. Elegimos otro lugar, que bueno, nos solicitó el club también de hacerlo allá, porque bueno, está como queriendo dar más manija y cabida a lo que es esa zona. Nosotros estamos ahí desde mayo del 2019, pero bueno, ahora por suerte la escuela repuntó en la escuela que funciona allá, que también es parte de nuestra Escuela de Patins. Pero bueno, teniendo en cuenta también la cantidad de gente que asiste a la actividad, que es récord absoluto de toda la historia del patín de Villamitre, nunca hubo tantos patinadores como este año, entonces bueno, sabíamos que iba a ir mucha gente. Nosotros los últimos años hicimos el show en dos funciones, porque bueno, el Coloso es mucho más reducido, entonces no podía entrar mucha gente de una. Pero bueno, ya nos tiramos de cabeza, y bueno, la verdad que salió todo muy bien, pero bueno, fueron muchos nervios los últimos días, porque imaginate que, no sé, yo estoy en patín desde el año 85, siempre el telón se armó de la misma manera, las luces de la misma manera, las sillas igual. La orientación es distinta. Claro, y allá bueno, era todo a ver si se podía, si algo no funcionaba, entonces la verdad que el grupo de padres liderados por la subcomisión de patín, y bueno, un montón de padres que se acercaron a ayudar, trabajaron el miércoles, jueves y viernes a full, para que estuviera, la verdad, espectacular, un telón de 50 metros de ancho, o sea, la verdad que adaptamos todo para hacerlo allá, y fue la verdad impresionante. Entiendo que los patinadores eran muchos, patinadores y patinadoras, ¿qué cantidad contaron, digamos, para este cierre de año? Mirá, llegamos a diciembre con 270 patinadores, entre la parte de la escuela que funciona en el Coloso y la parte de la escuela que funciona en la FISA. O sea, muchísimas, nunca, yo que estoy, por lo menos que estoy desde el año 85, nunca hubo tantos patinadores como este año. Toda una sorpresa, teniendo en cuenta... ¿Y que va a seguir creciendo? Yo creo que sí, por suerte, yo creo que sí, y aparte toda una sorpresa teniendo en cuenta de cómo venimos, que venimos de un año, los últimos dos años, muy complicados. Pero bueno, evidentemente la gente se volcó a llevar a los chicos a hacer actividad, porque bueno, sé que no es la única actividad que está con mucha cantidad de gente. Así que... Te pregunto, como, digamos, como ustedes, seguramente han vivido un momento emocionante, inolvidable, después de todo este receso que tuvimos, y donde de golpe tuvieron que salir a armar todo, los chicos y las chicas, ¿no? Qué momento también para ellos, volver a reencontrarse. Sí, la verdad que este año fue todo muy emotivo, desde el primer torneo que tuvimos en marzo, los chicos que compitieron más avanzados, la verdad que terminaron todos como muy emocionados de volver a pisar una pista y de competir y de evaluarse, fue arrancando en marzo muy emotivo. Después cuando fueron de nuevo a un nacional, y bueno, y el show, que bueno, también muchos chicos que por ahí, por una u otra circunstancia, habían dejado, se sumaron, volvieron para, no sé, me llamaron, Lorena, quiero hacer el show, contame. Bueno, entonces, la verdad fue como muy lindo, con patinadores de que estuvieron todo el año, ex patinadores, y también, bueno, un semillero impresionante, porque nuestra escuelita de patín tiene 100 chicos. Entonces, fue muy lindo ver tantos chicos chiquitos, y eso te da la pauta que hay actividad para muchos años, porque, o sea, teniendo en cuenta que hay un grupo de iniciales que la mayoría no supera los 10 años de 100 chicos, más, no sé, 40, 50 patinadores de pre-competencia que no superan los 12 años. O sea, es mucho futuro que tiene la actividad. Te pregunto, y te agradecemos la presencia y poder contarnos todo esto, ¿qué se viene para el año que viene? Porque me imagino que si bien cerraron ahora el año, pero ya tienen pensado lo que va a pasar el 2022. Mirá, en realidad no paramos, seguimos entrenando con ciertos chicos, porque el 8 y 9 de enero tienen una evaluación para el sudamericano, así que, bueno, vamos con cuatro chicos a esa evaluación, y la verdad, el año, el cronograma sigue como muy apretado, porque todavía no se termina de acomodar de lo que fue la pandemia, pero bueno, tenemos el sudamericano en fines de febrero, principios de marzo, y después de ahí ya arranca de nuevo todo el año, que esperemos que se pueda respetar, que no haya ningún otro parate, porque la verdad fue muy duro, y para el chico que viene entrenando toda la vida, es como para cualquier deporte, no solo el patín, se hizo como muy, muy difícil. Lorena, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y bueno, permitime el espacio para agradecer a todo lo que es los padres de la subcomisión, que más allá de todo lo que trabajaron para este evento, vienen trabajando y nunca abandonaron el barco, como digo yo, en todo el 2020, que fue muy difícil, siguieron al pie del cañón tratando de mantener la actividad, acompañando a las profesoras, que fue para nosotros muy difícil, el tema de, bueno, de no trabajar, entonces la verdad, los papás siempre estuvieron al pie del cañón, no desaparecieron, y el club también, la verdad agradecer mucho por el apoyo constante que tienen con la actividad, yo hablo desde mi actividad, yo creo que es con todas, pero bueno, con nuestra actividad, el apoyo constante, tanto de la directiva, como de Silvio, como de Simón, que están siempre ahí, al pie del cañón, para todo lo que uno necesite. Lorena Carinelli, profesora del patín de Villa Mitre, y por supuesto contándonos todo lo que sucedió en la FISA, con Cristales Villa Mitre, vamos a ir con algunas pequeñas imágenes, de lo que fue la Trico Fest, porque también, en el próximo programa, vamos a estar emitiendo algún, alguna, algún video más, de lo que fue también una fiesta, muy muy importante para el Club Villa Mitre. Cristales Villa Mitre, vidrios, espejos, laminados, colocación de vidrieras, distribuidor de cristales laminados de seguridad, precios especiales, alumineros y herreros, Cristales Villa Mitre, Sócrates 2265. Cristales Villa Mitre, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!